De verdad que interesante, ahí está, muchas felicitaciones a los soldados hondureños. Pero vamos a pasar a otro segmento, en para padres, a veces los niños tienen que relacionarse con otros niños, Angie, y en algunas ocasiones tienen que ver que un niño tal vez tenga una discapacidad. ¿Cómo ayudarle a nuestros hijos a entender una discapacidad y que no vaya a venir y ser un niño que excluya al niño con una discapacidad? Para que sean empáticos, para que sean incluyentes, es muy importante que los eduquemos desde caso. Siempre lo decimos, en la escuela, en el colegio, hasta en la universidad, a uno lo educan. Pero lo inicial, cómo nos desarrollamos como seres humanos, es desde el hogar. A continuación, escuchemos esta nota tan importante. Hoy en el segmento para padres hablaremos de cómo explicar a los niños la discapacidad. Si la tratamos con ocultismo o de manera negativa, los prejuicios sobre la discapacidad seguirán perpetuándose. Por eso y para derribar este tipo de barreras en nuestra sociedad, es fundamental crear experiencias positivas relacionadas con la discapacidad que ayuden a los niños a ser más empáticos y respetuosos. Para ello debemos utilizar un lenguaje inclusivo. Cuando hablemos sobre discapacidad, debemos emplear siempre una terminología respetuosa que no transmita desprecio o inferioridad. Términos como discapacidad, discapacidad intelectual o discapacidad sensorial son correctos. Responder a las preguntas de manera abierta. El mundo es diverso en muchos sentidos y debemos inculcar a los niños valores como el respeto a la diversidad en la convivencia diaria. Cuando los niños hagan preguntas sobre la discapacidad, debemos responderlas de manera natural, sin realizar juicios de valor ni exclusivos. Hacer hincapié en las similitudes. Lo que nos une siempre es más que lo que nos separa. Aprender esto desde la infancia es clave para aceptar a los demás y para desenvolvernos en un mundo global. Explicar la discapacidad con juegos y cuentos. El juego es una forma de educación que promueve valores positivos como la inclusión. Especialmente cuando se trata de actividades colaborativas en las que intervienen personas con discapacidad. En este sentido puede ser útil realizar juegos de rol que permitan a los niños ponerse en el lugar de otros. Dar el ejemplo. Por último recuerda que los niños son muy observadores y que aprenden mucho del comportamiento del adulto. Quienes actúan como modelo. A veces la forma en que tratamos la discapacidad en conversaciones que tenemos en su presencia puede ser más que importante. Que cualquier explicación detallada para ellos.